Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fiona Doreen Jackson. Soy de la Generación 2017. Mi tutor es el Dr. César Sánchez Olivería y mis co-tutoras son la Dra. Ana Berta Luna Miranda de la Facultad de Ciencias de Educación y la Dra. Irais Ramírez Valdevas de la Facultad de Filosofía y Letras. El tema de mi investigación es la competencia comunicativa en la enseñanza del idioma inglés en la educación secundaria. Como porcentaje global de avance del trabajo, cumplo con 85%. Como problemática de la investigación, en México, los estudiantes al egresar del nivel secundaria deberían obtener un nivel de 1 en el idioma inglés, según el marco común europeo de referencia. Sin embargo, hay varios estudios que han centralizado que los estudiantes no han logrado este nivel. Por lo tanto, surge la pregunta de la investigación, la cual es, cuál es el nivel de la competencia comunicativa que desarrollan los estudiantes de tercer grado de la técnica número 1 y la escuela secundaria general número 1 en el idioma inglés en la educación básica en Tascala. Cabe mencionar que el objetivo general de la investigación tiene congruencia con la pregunta de la investigación. También hay que mencionar que el estar de arte nos ha permitido identificar modelos y submodelos de la competencia comunicativa. Los modelos son Chomsky y los submodelos y los submodelos son Canal y Swain, Canal, Batchman, The Field Moorsia y Littlewood. Para esta investigación, vamos a enfocar en el submodelo de Canal 1983. Este submodelo consiste en cuatro dimensiones. La gramatical tiene elementos como léxico, fonología, semántica y sintáctica, extratética, la comunicación verbal y la comunicación verbal, la discresiva, la coherencia y la cojeción. Y la sociolingüística tiene que ver con la cultura del idioma. Como estrategia metodológica de la investigación, es un enfoque mixto con tipo de estudio descriptivo con una perspectiva de correlación. Como instrumentos, hay un cuestionario para los maestros de inglés, un cuestionario para los estudiantes y también un examen de Cambridge para los estudiantes. Los sujetos de la investigación son 12 maestros de inglés y 575 estudiantes de tercer grado de secundaria. Vamos a presentar los aspectos de los resultados de la investigación y son respuestas de los estudiantes. Para la dimensión específica, el promedio es 53.7. Sin embargo, hay tres factores que están por debajo de este promedio. Así que, hay que trabajar esta dimensión de la competencia comunicativa. De igual manera, para la dimensión gramatical, el promedio es de 35.4. Aunque hay dos factores por debajo de este promedio, sin embargo, este promedio es muy bajo. Así que, hay que trabajar mucho esta dimensión de la competencia comunicativa. He participado en cinco ponencias durante los años 2018 y 2019. He participado en cuatro seminarios afuera, dos en la UAP, uno en la Universidad Veracruzana y el otro en la UNAM. He publicado dos artículos, uno en la revista de lema y el otro en la revista de educación. Muchas gracias.